No viviré pa' demostrar, si no demostraré que vivo y me da igual Estar solo rodeado en la verdad, que nunca me más la jaula Que la paz que da la magia de las alas que he tenido Y aceptar que los días apenas te acontarán Cuando no cuentan contigo y demostrar que a veces no haber decidido Puede ser en el camino la mejor decisión a tomar Estoy luchando entre el debo y el quiero, no sé mañana lo que pasará Estoy diciéndome adiós y me muero, estoy viviendo un continuo jala No me conformo con simple placebo, historias a medias y suelo Vestir entero de hielo por si me azotas enero Que no me entrasen los miedos, poder decirte a la cara todo lo que puedo lograr Ya abierto Pandora y no sé, un fuego oscuro quizá, pretenda ahora iluminar Pequeños trazos de fe, puedo notar en mi piel como me empiezo a elevar Y no encuentro maneras, razones, sentidos que me hagan quedar Quiero encontrar un porqué, una batalla en mi ser, algo tendrá que ganar Porque si no no existirá piedad, el cielo de dentro no alcanzará paz Hay dudas que matan, respuestas que más, cuerdas que te atan dejando escapar La furia y la fuerza que carga tu mal, pasillos con luz que te quieren cegar Desprendes pureza digna de apagar, Pandora se debe cerrar Y como encuentro lo mejor pa' ti, si aún sigo buscándolo, dándolo todo por mi Si rompo recuerdos claro que seré feliz, pero habrá fragmentos que se quedarán aquí No diré lo siento, sabes, no me miento y vale Tengo que aceptar que todo afuera falle, que el fuego se apague Buscan corromper al que era siempre un ángel Le he abierto Pandora y no sé, un fuego oscuro quizá, pretenda ahora iluminar Pequeños trazos de fe, puedo notar en mi piel como me empiezo a elevar A confundir la verdad, si fuese esto por tener Ya habré empezado a pecar, pero me puedo perder Yo si me sé complicar, ¿quién me puede resolver? ¿Quién dejaría latar? Algo que quiere más que Su propia vida